Lo segundo que tenemos que tener claro es el tema del agua. Miren como allí se está inundando. Vamos a ver la inundación, venga. Llovió un poquito y se inundó. Lo que quiere decir que ese es el punto más bajo, ¿ok? Vamos a ver. Ustedes están viendo aquí que ya este es el punto que está más bajo. Si yo lo analizo, es lógicamente todo el agua que está cayendo alrededor va bajando aquí y ya me va diciendo. Aquí está este nivel. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo sé que en aquel terreno, como está el punto más bajo, no vamos a tener que subir tanto. Yo voy a coger este nivel, lo voy a proyectar y me voy a dar cuenta que la calle está más alta. O sea que allí no se lo va inundar. Ahora, en la parte de adentro del terreno no puede estar este nivel. Porque si la parte de adentro del terreno no está este nivel, va a pasar lo mismo que está pasando aquí. Vamos a verlo. Si se fijan, aquí en el terreno, lo primero que voy a analizar es que, ojalá en el video se pueda ver, es que a simple vista pareciera que está plano, pero no está plano. Yo les voy a dar un truco para que ustedes mismos analicen de forma rápida, hasta con una foto, qué tanto está bajando. Por ejemplo, vengan a ver, vamos a ver si no podemos ver. Estas líneas que están aquí de blog, ¿la ven aquí? Vamos a acercarlo aquí. Esas líneas que están ahí de blog, si yo analizo bien el tema, yo sé que muchos ya saben este truco, pero miren, esta línea de blog lo que me están dando es una nivelación. En esa nivelación, si yo sigo, me voy a dar cuenta que esta línea de blog, la diferencia que hay de ahí a ahí es muy poca, ¿ok? La diferencia que hay de ahí a ahí es muy poca, que es la diferencia que está más cerca de la acera que está allá. Ahora, si yo sigo esa misma línea, y la sigo y la sigo y la voy proyectando hasta allá, me voy a dar cuenta que ya aquí, esa línea comienza a bajar. Esta línea aquí, ya no tenía una separación de aquí, sino que baja hasta allá. Y se dan cuenta que la proyección es mucha. Mientras allí no hay una diferencia de blog, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco blogs. Entonces, eso es importante saberlo, porque lógicamente aquí, cuando bajo el terreno, ya comienzo a sentir que los árboles no me dejan ver la altura. Pero si quiero medir la altura, simplemente voy a coger esa misma línea de blog, y de esa línea miro hacia abajo, y sé que ya por la cantidad de blog que tiene, va a tener 20, 40, 60 centímetros. Y realmente ya, si tengo 60 centímetros, sé que voy a poder rellenar esta parte que está aquí. Lo mismo pasa allá. Eso es una forma fácil de yo darme cuenta la cantidad de profundidad que tiene un lote. ¿Ok? Otra cosa. Vamos a analizar otra cosa. Es importante también en los suelos, yo poder calcular la entrada. En mis apartamentos, yo no puedo alinear la entrada al parqueo que está de frente. ¿Ok? Porque lo que va a pasar es que si ellos salen, y yo salgo, va a haber un choque. Si el parqueo está de este lado, yo me voy a ir al otro lado, y aquí hago mis accesos. Me doy a entender. De manera que sean bidireccionales. Es un punto importante. Lo que yo hablaba ahorita, era que ya, como a este nivel, normalmente yo decía que le vamos a subir algunos 11 centímetros. Aquí no hay necesidad de subírselo. Aquí lo podemos dejar a este mismo nivel. ¿Ok? Porque ya ese punto de la calle que tenemos aquí, este punto está mucho más alto que allá, que es donde se inunda. ¿Lo ven allá? Este punto está más alto que allá donde se inunda. Entonces, como allá, allá que se inunda, este punto no hay que subirlo. De manera que si no hay que subirlo, yo voy a mantener el mismo nivel de content hacia adentro. ¿Ok? Este nivel de content. Que normalmente en los videos yo digo que hay que subirlo 11 centímetros y 7 centímetros, lo voy a mantener igual. Lo que sí voy a rellenar, ¿ok? Es de ese nivel hacia abajo. Ahí sí voy a rellenar porque ahí estamos por debajo. Eso sí lo voy a rellenar. ¿Ok? Ahí vamos a tener. Lo otro. El proceso natural del tiempo es que compramos el apartamento. ¿Cómo es su nombre? Félix. Félix, compramos el apartamento en plano. ¿Verdad? Como es en plano, nos lo venden muy barato para que la gente se meta. Ellos quieren vender el apartamento en plano porque es mejor quitar el dinero a los clientes que nosotros íbamos a pedirlo al banco. Que ahí se lo pedía al banco. Exactamente. Entonces, si se lo vende a un cliente, si se lo voy a pedir al banco, el banco me va a pedir el dinero, más un interés que el que no quiero pagar. Entonces, lo vendo en plano. ¿Pero qué pasa? Pasa el tiempo, Jenny, y ya cuando están en obra gris, la estructura ya hecha, ya el precio aquí subió. Ya valen un poquito más. Un poquito más. Y pasa el tiempo, ya cuando están terminados, listos para mudarse mañana, ya cuestan un poquito más. Entonces, lo que me aumentó el dinero fue el tiempo. Y si aparte de eso, a este año, que fue que duró la construcción, le meto, Jenny, un año más, porque ya mudé gente, lo alquilé y está funcionando el negocio, pues cuesta, se vende más caro. Aparte de que los apartamentos ya subieron en ese año la plus varía, porque no es lo mismo obvio a lo que va a costar un año. Entonces, ¿qué trato de hacerle entender a Jenny al final? Que yo necesito en mi negocio, en el deseo que tiene Jenny de sacar dinero, bajar los costos y subir la garantía de que este edificio produce billetes para yo poder vender un negocio y no un apartamento. ¿Me doy a entender? ¿Qué garantía? Lo puedo demostrar. Ahí está el edificio, está mudado, aquí están las últimas seis facturas, punto. Pero cuando no lo puedo demostrar, el que va a los apartamentos no sabe si va a funcionar o si no. Y ese miedo hace que yo pague menos, porque no estoy como que muy seguro. Eso es lo que debe pasar. Si yo construyo los apartamentos, hago el negocio, lo alquilo, lo pongo a producir dinero, ahora no estoy vendiendo un apartamento, estoy vendiendo un negocio. ¿Se van dando cuenta? Sí. Entonces, yo en un apartamento voy a gastar 2.800 VLOG. Si lo vendo como apartamento, lo vendo para una gente para vivir, me va a dar muy poco. Si con los 2.800 VLOG en vez de hacer lo mismo, que están haciendo los demás, creo un negocio que produce efectivo, entonces la persona, el cliente que me va a comprar, tiene más capacidad de pago y me va a vender más, porque puedo demostrar que en seis meses faturó tanto. Entonces, cuando puedo demostrar el facturo en barato, entonces le voy a vender el edificio con la gente muda allá adentro y ya produciendo dinero. Y si lo que hago sobrepasa el 10, el 15% anual, la gente va a sacar su dinero del banco, que le está dando un 2%, lo va a meter aquí. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, lo que estoy tratando es que el deseo de Jenny se cumpla, de que Calderón, yo pueda meter dinero y multiplicarlo. ¿Me entendió? Normalmente, cuando comienzan a vender un apartamento, si yo veo el recorrido natural del tiempo, vamos a ver, Félix, la nueva forma de hacerlo, el nuevo camino de hacerlo, ok, yo dije, bueno, yo voy a entender lo que está pasando aquí y voy a hacer un ejercicio muy simple, vengan a ver, a nosotros les va a encantar, esta idea le va a ayudar a entenderlo, vamos a verlo así. El dinero, a nosotros, no nos importa mucho de dónde venga, que me pague una persona de la tercera edad, que me pague un jovencito, el dinero vale igual, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo voy a hacer un apartamento, un ejemplo, de 100 metros cuadrados, yo tengo dos caminos, supongamos que este es el apartamento A y este es el apartamento B, el espacio que voy a dedicar son los mismos 100 metros cuadrados, ¿sí o no? Los apartamentos, yo puedo a uno darle el 80% para área de habitaciones y que esto sea sala comedor o puedo darle a otro el 80% para sala comedor cocina y esto que sean habitaciones. Los dos se están llevando la misma cantidad de blog, lo que pasa que uno está premiando el área de habitaciones, está poniendo inmensas habitaciones y otro está premiando el área de sala comedor. ¿Cuál de los dos apartamentos se alquila más fácil, Yanni? Vamos a ver. El de las habitaciones. Yanni dice, el de las habitaciones. Feli, el de las habitaciones. La ingeniera aquí presente. Es la voz en off. Entonces, cualquiera piensa, Yanni, ojo aquí, que hay una respuesta buena y hay una mala. Lo que pasa que ustedes que son jóvenes, ustedes que tienen sus gustos, que tienen más o menos la misma edad, Yanni, Yanni, Feli, más o menos la misma edad, se van a interesar por lo mismo, el de las habitaciones, porque van a pasar mucho tiempo allí. Pero la gente que está recién casada, que tienen 20 años, van a votar por esta. Por esta. Porque se pasan el día completo y no le dan importancia, ¿me entendió? Entonces, a la habitación, le dan importancia a que la cocina sea grande, a que el baño sea grande, a que cosas sea grande. ¿qué pasa? Estoy gastando lo mismo 100 metros. Sin embargo, la configuración interna está ayudando más a que un grupo de familia encuentre su deseo o a que otro. Entonces, vamos a entender los dos mundos en este terreno. ¿Qué era lo que pasaba, Feli, antes? Ah, que yo no tenía mucha experiencia en qué era lo que iba a ser. Ese miedo, Yanni, que yo tenía me llevaba a mí a dudar de mi idea y comenzaba a ver, ah, pero mire lo que hicieron esta gente y mire lo que hicieron aquellos que están allí, al fondo. Y mire lo que están allí con el tinaco, al fondo. Ah, pero yo creo que yo tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Decía uno antes. Y como yo tengo que hacer lo mismo, Feli, comenzaba a copiar y repetía exactamente porque mirea, yo como dueño, dueña, estaba débil. Y si yo hacía lo mismo que eso, la gente se paraba aquí y decía, pero ¿por qué tengo yo que pagarle a Yanni más si al frente hay uno más barato? Me comenzaba a comparar. Y en la comparación, sufría ese edificio y sufríamos nosotros. Y sufría el mío. Y sufrían los dos y los dos se mataban solo porque los dos estaban conquistando a la misma persona. Claro. Entonces, lo que pasaba con eso era que el negocio bajaba y yo no podía demostrar cuánto factura mensualme porque estoy en una guerra de precios con todo lo que están por aquí porque partí de que voy a hacer lo mismo. Ahora, entonces, partiendo de eso, yo voy a analizar aquí. Vamos a ver, Yanni. Este, aquel que está allí con la gente que me van a comparar, eso con quien me van a comparar, ese, ese, aquel que tiene el dinarco. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Si yo pongo esos datos, esta es la calle principal, aquí hay calle secundaria, Feli, esto es aquí la ecológica. ¿Cuánto de tu apartamento le están hablando a la persona de la tercera edad y cuánto le están hablando a la primera? Si yo pusiera apartamento tipo A, cuánto existen y cuánto tipo B, ¿quién sabe? ¿Cuánto hay de cada uno, Feli? Y que dice aquí, Yanni, tampoco, Yanni sabe cuánto hay. No tengo ni idea. Entonces, como no tenemos ni idea, no tenemos ese dato, sin quererlo, Yanni, nos vamos a ir o a este o a este y posiblemente nos vamos a equivocar porque cuando lo hacemos y desarrollamos aquí unos apartamentos, estamos haciendo un producto que ya existe y no están comprando. Ahora, si antes de yo desarrollar, hago una radiografía del sitio, que eso es lo que yo hago, y evalúo todo, pues yo sé exactamente que aquí quizá está el 90% de los apartamentos y aquí solamente está el 9% y me voy y me voy a por este lado. ¿Me entendió? De manera que ahora, cuando monto mi... Es un ejercicio muy simple para que me entiendan, pero debe ser mucho más profundo porque acuérdense que no es un edificio, es un negocio. Vamos a partir de ahí. Entendiendo esto, ¿cuántos aquí tienen hijos? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a verlo así. Parte de las cosas que tiene que hacer mi edificio, Jenny, es que en la medida que nosotros ayudamos a los inquilinos a que ellos encuentren la vida, a que ellos encuentren su deseo, a que ellos realmente disfruten lo que están pagando en esa misma medida que resolvemos sus problemas, nosotros vamos a cobrar más. ¿Sí o no? Ahora, si no conozco sus deseos, Jenny, si no conozco sus problemas, si no sé el nicho de mercado a quien le estoy hablando, pues quizá voy a gastar dinero en cosas que son en función de mi gusto o lo de Jenny o lo de él y que no somos los que vamos a rentar ahí y ahí perdemos. Pero el razonamiento no dice, sí, si a mí me gusta esto, todo el mundo tiene que gustar esto, no es así. Si a mí me gusta el color, no es así. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar menos válido? ¿Cuántos? Entonces, si yo no tengo un familiar menos válido, cuando yo tengo un familiar menos válido y yo sé lo que es una silla de ruedas y yo sé lo que son las escaleras y yo sé el cáncer que dé, yo comienzo a entender el dolor del otro y si entiendo el dolor del otro, voy a coger mi dinero, mi terreno, mi espacio, mis ideas, a ayudar al otro a que ese dolor no lo tenga en mi edificio. Cuando tengo niños chiquitos y yo sé el miedo que dan los balcones bajitos, el miedo que dan las esquinas que se pueden partir, el miedo que dan los tomacorrientes, el miedo que dan que la habitación esté muy cerca de los padres por la privacidad. Entonces, yo puedo coger mi dinero y mi terreno y hacer que en mi edificio ese miedo, ese dolor no lo tenga. Si yo sé lo que está divorciado y está en depresión y yo cojo mi dinero, mi tiempo y hago un área social arriba con una piscinita porque yo sé que él necesita llegar al trabajo, bebes un vinito y bebes, está tranquilo y hacer entender a los otros que no se está muriendo por ese loco por el divorcio, que él dice que está bien. ¿Me entendieron? Porque tengo que entender el dolor del otro. Si yo sé que las jovencitas que están saliendo para la universidad, que quieren formar su matrimonio, que se quieren casar, necesitan un baño más grande, con un espejo más grande, que se puedan maquillar bien porque si se maquillan bien, las fotos van a salir bien y se van a poder casar. Entonces mi edificio, mi dinero, ayuda al dolor del otro y esa configuración, cuando la esquematizo bien y la distribuyo bien con el dinero, entonces hago apartamentos que hacen al otro feliz. Pero ¿qué pasa? En estos otros, no, no, en estos otros es lo mismo. Estamos haciendo cuatro paredes, cajón, pero el dinero no está como que bien equilibrado, por eso no quiero pagar más. Claro. ¿Cuántos de nosotros los papás vivimos? Ella está muy viejito y ustedes saben que necesitan y muchos de nuestros papás no quieren vivir con nosotros porque sienten que nos van a dañar el matrimonio, porque sienten que están en el medio, que nos están molestando, lo que sea, no sé. Si yo sé eso, ¿por qué yo no soy el primero aquí que elimina el dolor de los viejitos? ¿Cuál es el dolor de los viejitos? Ah, Calderón, es que el apartamento que tengo es con escalera. ¿Cómo yo podría subir una persona de 90 años con una escalera? Lo voy a tener que subir cargado. Entonces, ¿será que yo puedo meter un ascensor chino, barato, feo? Aquí, claro, bajo el nivel de terminación de los pisos, no pongo puerta de oro, no pongo baño y meto un ascensor. Ataco el dolor y yo dirá, ¿y ese tiene ascensor? ¿y aquel tiene ascensor? ¿y aquel tiene ascensor? Entonces, en vez de ese apartamento de 100 metros, hacemos un apartamento de 80 pero con ascensor. Ataco el dolor de los otros, algo que encuentren el deseo con el mismo presupuesto, con los mismos 100 metros. Pero eso se da para yo poder cobrar el doble de lo que están cobrando. ¿Qué otro dolor mata uno? Vamos a ver, Feliz. Hay muchos que matan. Yo tengo tres más en la cabeza pero quiero que ustedes me digan. Hay nichos de mercado que inclusive son más específicos. Miren, hay un concepto que se llama el tiempo. Lo dicen los chinos. Hoy los niños sufren muchísimo, Jenny, porque los papás están siempre en el trabajo y no le dedican tiempo a ellos. Y para un niño de 3 años a 11 años no importa mucho el dinero ni le importan mucho los carros nuevos. El tiempo con sus padres. El tiempo es el oro para ellos, el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Como necesitan tiempo, ¿cómo yo hago? Porque los papás, Jenny, están muy ocupados y hay que buscar dinero. ¿Cómo yo hago que Jenny pueda medio resolver el trabajo cerca de su casa, medio resolver el trabajo cerca del edificio, medio hacer las cosas para poder darle tiempo a mis hijos esos primeros 10 años? Porque se me van, Jenny. Se va a ir rápido. Si tienen 10 años, nada más le quedan 8 navidades. Y uno se entretiene justificado de que está buscando la comida, justificado de que está haciendo el dinero. Ellos están solos. Después crecen, tiempo corre, no lo podemos cargar y le matamos la vida. Atrás de que dinero. ¿Sí o no? Entonces, si en mi edificio, yo entiendo eso, como sufre el niño que no tiene votación aquí en un edificio, pero muchos papás ya estamos conscientes de eso. ¿Cómo yo provoco espacios de comunión que yo pueda generar mi trabajo y que puedan vivir ellos para que se dé sí o sí la comunión? Porque al final es organizando un mejor edificio. Si en mi edificio, en el primer nivel o en el segundo, hubiera un salón de reuniones que yo pueda recibir mis clientes, porque quizás los que son emprendedores, tienen una empresa, pueden resolver ciertas cosas y así tan cerca de los niños, no tienen que ir a un viaje para aquel lado y esa hora se la dedican al chiquito. Me van entendiendo. Si yo el primer nivel en vez de llenado de parqueo, cojo la mitad del parqueo y la parte de atrás con un gran jardín y en ese jardín pongo una piscinita y la comunión con mis hijos porque trancado un apartamento necesitan realmente salir, no están diseñados. UNICEF hizo un estudio hace últimos 20 años. En los últimos 20 años decía UNICEF lo siguiente, compararon en 20 años, madres eran como no sé cuántas familias que se criaron en apartamentos como todos nosotros. Y otras familias que se criaron en el campo abiertos, los niños que se criaron en el campo tenían un coeficiente de que te vivían más alto, eran más inteligentes, eran más fáciles, eran más rápidos que los que no. Entonces lo que me están entendiendo es que lo daban porque estaban encerrados. Al no estar abiertos no podían tener espacios de experimentación, de creatividad y mataban. Entonces si yo sé eso, ¿cómo yo a los hijos ayudo a que la crianza sea aunque vive en apartamentos? Tomo mi terreno, tomo mis ideas, mi dinero, mi coeficiente, ayudo al otro a que encuentre el deseo oculto, el deseo oculto y eso se convierte en dinero. Pero yo analizo la ecológica entera y esos temas no los he movido y tengo dinero para pagar más y me devuelvo porque al final me voy para Suiza o para Estados Unidos o para otro sitio porque no encuentro. Entonces la oportunidad grande aquí ellos decían ah, ya entendí Calderón, es que tengo que ser diferente, es que tengo que comunicar el tema, es que tengo que atacar eso y ahí el negocio, el deseo de Jenny llega. Una idea llevada en la medida que esta idea que se está grabando se materializa más rápido, van a pasar dos cosas. No le doy oportunidad al vecino a que lo haga. No le doy oportunidad a que lo haga. Ya lo hice yo, lo construí, lo renté, lo vendí, vámonos para el otro. Y eso hace que Jenny como que deje de trabajar. Si Jenny deja de trabajar y tiene tiempo, le puede dedicar tiempo a los niños, puede vivir ella, se retira a los 45 y estamos todos felices.